Música ¡Sus,us,us,us! ¡Gracias, Antonio, Yandel! ¡Yandel! ¡Luis, Yandel! Si tu mundo me pide un desneo Te lo canto cuando hay perreo Y de repente recuerdo lo llevo Todo el mundo pegando la discoba y los veo Mírala bien, bien pegado Cabe creer pa' la pared Pon el demo Rampampana ahora es Si tu mundo me pide un desneo Te lo canto cuando hay perreo Y de repente recuerdo lo llevo Todo el mundo pegando la discoba y los veo Mírala bien, bien pegado Cabe creer pa' la pared Pon el demo Rampampana ahora es Rampampana ahora es Rampampana ahora es Rampampana ahora es Que le bailan el gu��게요 La bumbela si no Le margen las hepa bailan lairsta Hace duplazo que lo sacude Me dice que la best sude, que la best se fue y que no disimule Yo lo hago pa' que sude, bella que me quede, ayude Me dice, vamos pa' abajo, que la best sube Si tu cuerpo me pide un deseo, me lo caldo cuando enfermeo De repente recuerda lo que no tengo, me cambio a mi boda y lo creo Tira la best, bien pegado, por el que es, para pa' ver Por el que no, pa' 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 ahora Si tu cuerpo me sigo, me cambio a mi boda